¡Qué pacha bikepackers! Bueno, llevo muchos años utilizando en mis prendas de vestir para deporte al aire libre la lana merino. Siempre que alguien me pregunta sobre algunas prendas indispensables para bikepacking, nunca falta algún complemento con este material. Se trata de una fibra natural que lleva muchísimo tiempo utilizándose en zonas donde el frío es una constante. Es fácil encontrar la lana merino en ropa deportiva en forma de calcetines, camisetas, manguitos, maillots, etc. ¿Queréis ver algunas de estas prendas? ¡Dentro cabecera! Las propiedades de la lana merino vienen dadas gracias a la forma de su fibra. Esta fibra, que es más fina que la convencional, tiene una estructura ordenada mediante tramas irregulares que deja unas bolsitas de aire que ayudan a retener el calor corporal. Al tratarse de una fibra tan delgada se puede conseguir una prenda más fina y con un tejido más tupido, puesto que se cuentan con muchas más fibras en su realización. La lana merino tiene muchas ventajas y una de ellas es que retrasa o elimina la aparición de olores, pues tiene propiedades antibacterianas naturales. Mantiene también el calor, pese a estar húmeda o mojada, y es suave al tacto, evitando picores en contacto con la piel, a diferencia de otras lanas. Otra ventaja es que repele el agua, con lo que puede estar en contacto con niebla o con un poco de lluvia sin que absorba el agua. Contiene también queratina, que la protege de los rayos ultravioletas, y es muy transpirable debido al diámetro de las fibras y a sus bolsitas de aire. Al trabajarse con tanta fibra consigue una flexibilidad y resistencia muy alta, entre otros al fuego, algo bastante importante. Es también ecológica, al ser una fibra 100% natural, es 100% ecológica, no como sus competidoras artificiales, todas ellas derivadas del petróleo que dejan un impacto negativo en nuestro entorno. No obstante, conviene cerciorarnos de que la procedencia de la lana merino que compramos no procede de prácticas relacionadas con el muleshing. Y eso es algo que suelen advertir los fabricantes en la información técnica de sus artículos. La lana merino evapora al principio muy bien el sudor, pero bueno, llega un momento que se satura, como todas las fibras en realidad, puesto que su capacidad de evacuar el sudor es más lenta que la velocidad en la que lo generamos. En ese momento disipa el sudor más lentamente que una fibra sintética. La elasticidad es un punto débil de la lana merino también. Si la deformamos, si la estiramos mucho, va a perder ligeramente la forma. Por eso, y para lograr prendas más ajustadas al cuerpo, se suele mezclar la lana merino con poliamida o con elastán, por ejemplo. Bueno, el precio de la lana merino es costoso. Si comparamos una camiseta técnica a una de lana merino, encontraremos que la diferencia puede ser de hasta tres veces mayor en precio. Bueno, aprovechando que hablamos de lana merino, quiero recomendaros una selección de cinco prendas interesantes para la práctica tanto de bikepacking como de ciclismo de aventura en general. Se trata de una selección de productos Decalon porque considero que tienen un precio más que interesante, una calidad bastante aceptable y son fáciles de comprar tanto en tienda como por internet. Si recomiendo estos productos es porque los he probado y a mí me gustan personalmente, no porque me paguen por hablar de ellos. Pero si decides comprar alguno, tienes abajo en la descripción enlace directo a su compra online, con lo que de alguna manera ayudarás a crecer al canal destinándose una pequeña parte de cada venta. ¡Dentro selección! El equipo de pruebas de Triban desarrolló este maillot en 2019 en pruebas de larga distancia como la Barotés, la Dirty Port, Gravel Ride o la Born to Ride. Dispone de un bolsillo frontal en el pecho, así como triple bolsillo en los riñones, y cremallera e inserciones retroluminiscentes para mayor seguridad en tramos de carretera. La composición de la prenda está en torno al 70% de lana merino en función de la zona del patronaje. Y personalmente, creo que tiene una estética muy lograda para aquellos que buscan prendas de estilo retro. Los manguitos son una de mis prendas favoritas por su polivalencia. Son perfectos para salir en jornadas donde varía mucho la temperatura entre las primeras horas y las horas centrales, o también si nos enfrentamos a largos descensos. Ocupan poco y combinan a la perfección con un maillot de manga corta. Este modelo, por menos de 20 euros, está fabricado en lana merino ultradelgada de 18,5 micrones. Y su composición es de 49% poliamida, 47% lana y 4% delastán para lograr un buen ajuste en los brazos. Si te gusta pedalear sin badana porque llevas sillín de cuero o simplemente porque te has acostumbrado a pedalear así, seguro que te interesa la ropa interior en lana merino. Te muestro opción de braga para mujeres y calzoncillo para hombres. Ambas prendas tienen una composición del 86% en lana merino y un peso de 48 gramos en talla M para las bragas y 80 gramos en talla L para los calzoncillos. Otra opción es llevar esta polivalente prenda como ropa para dormir en el saco con tus zonas íntimas secas cuando haces salidas al estilo bikepacking. Por la cabeza se pierde una gran cantidad de calor y tenerla protegida, especialmente cuando dormimos por ahí fuera, es muy interesante. Por eso siempre recomiendo llevar un gorro o incluso mejor una braga de cuello que podemos usar también como gorro. Su polivalencia es tremenda y apenas pesan 60 gramos aproximadamente. También sirven como gorro para protegernos del sol, así como para ponernos una interesante protección de la nuca y cuello en los calurosos días de verano. Estos calcetines son específicos para invierno al usar mezcla de lana merino y poliéster termolite, pero también disponen para uso veraniego menos calurosos. Si hay una zona donde interesa llevar lana merino es en los pies, pues su efecto aislante y sus propiedades antibacterianas son especialmente útiles en salidas de varios días, donde no podemos lavar la ropa con propiedad. En invierno me gustan especialmente porque si se mojan no quitan calor del pie. Una compra maestra que debiera estar en todo armario del buen bikepacker. Ojalá te haya parecido interesante la selección de productos. No obstante, antes de finalizar y aprovechando la temática del vídeo, quería recomendaros una ruta realmente interesante para pedalear aquí en España. Eso sí, cuando tengamos algo más de movilidad. Se trata de la ruta Ruedas de Lana, que tiene lugar en La Rioja y tienen un recorrido que llaman Camino de la Transhumancia, que consta de 262 kilómetros y 7100 metros de desnivel positivo. Como ellos mismos rezan en su propia web, que dejo por aquí sobrescrita, la gente suele pensar que recorrer caminos de tierra solamente puede practicarse en lugares exóticos y remotos. Pero la realidad es que probablemente haya parajes increíbles cerca de donde vives. Así que nada, por ahí tenéis a La Rioja para recorrer los senderos, caminos y cañadas de aquellos pastores y rebaños de ovejas merinas que buscaban los mejores pastos de montaña en cada temporada. Espero que te haya gustado el vídeo y lo hayas encontrado útil. Ya lo sabes, dale al like si te pareció interesante y suscríbete al canal, por favor, si es que aún no lo has hecho. Activa la campanita para recibir las alertas sobre nuevo contenido y comparte este vídeo con los colegas si te resultó práctico. Ya sabes que te espero en el próximo vídeo con más información, material y novedades sobre Bikepacking, Gravel y Aventura en Bicicleta en este canal. ¡Chao Bikepacker! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!